El tornado que azotó el estado de Oklahoma dejó 24 muertos y 13.000 casas destruidas, según los datos oficiales. El equipo de RT ha viajado a Moore, una ciudad que fue reducida a escombros y ruinas por una tormenta que podría ser la más cara en la historia de Estados Unidos. Nicolás Sánchez Odoanovan les cuenta más sobre los daños que causó este fenómeno natural. Siguen pasando las horas y las escenas aquí en Moore, en el sur de la ciudad de Oklahoma, siguen siendo de completo desastre después de ese tornado EF5 que destruyó gran parte de la ciudad. Los comercios que tengo a mis espaldas fueron unos de los afectados. No hay que olvidar que entre casas particulares, comercios, edificios públicos, hospitales, más de 2.400 estructuras fueron completamente destruidas. Sin embargo, lo que no puede borrar el paso del tiempo es el terror que vivieron los ciudadanos de esta pequeña ciudad cuando llegaron esos 40 minutos de vientos destructivos que les dejaron prácticamente sin nada. Aquí hay muchos tornados, no son un gran problema, pero esta vez cuando vi todas las casas totalmente destruidas sentí muchísimo miedo. Estaba a solo dos cuadras de la destrucción total. Me puse a llorar, a gritar, y a ir corriendo, y tanto el tiempo que le pone uno a la familia, a la casa, y en cuestión de unos minutos todo se acaba. Siempre corriendo buscando mis mascotas, desgraciadamente perdimos unas mascotas, otras las pudimos rescatar, otras se perdieron, pero desgraciadamente no se puede hacer ya nada. Con el paso del tiempo lo que sí surgen son las primeras preguntas en torno a por qué no se reaccionó de un mejor modo ante esta nueva tragedia. Por ejemplo, por qué las alarmas sonaron con tan poco tiempo de anticipación y por qué en una área tan acostumbrada a los tornados y a los fuertes vientos no había más sótanos en las casas y en los edificios públicos. En este sentido, el alcalde de esta pequeña ciudad de Mor va a luchar por implementar una ley que haga que sea obligatorio tener refugios en contra tornados en todos los espacios públicos y en las casas de nueva construcción. Después de tanta destrucción y después de tantos daños personales, pero también materiales, aquí en la ciudad de Mor por fin sale el sol y eso da cierto grado de esperanza a sus habitantes de que después de la tragedia siempre llega la calma y con ella una muy necesitada normalidad para estos habitantes de la ciudad de Mor que tanto han sufrido con este tornado.